¿Qué es el laboratorio 4? ¿Qué pueden usar? ¿Qué pueden usar los códigos que les van a servir? Ya ustedes son los que tienen que ponerle lo que es la lógica para poder resolverlo. Vamos con el laboratorio 4. En sí lo que tienen que hacer son 5 problemas en los que se usa una clase. En el primero, en este sí les puse las respuestas porque siento que es más fácil explicarlo con respuesta. En sí, pues, es realizar una clase la cual dé el nombre de la mascota y de un truco. Y, pues, debe devolver el nombre y el truco de que se le asignó. Para definir una clase como ya lo han visto en el laboratorio, es así. Class y el nombre de la clase mascota. Y esto, este punto es como una definición. Pero, por decir así, es la base. O sea, si no ponen esto, en sí no les va a funcionar como que del todo el código. Entonces, sí tienen que poner esto, más que nada. Y aquí es donde ya están las funciones de cada clase. Esta es la función de escribir. Dependiendo del argumento que me mande o los argumentos, yo ya voy a poner, ok, imprímeme esto. Y ya. Aquí ya pido que me ingrese en la pantalla, o sea, lo que es un nombre y un truco. Y yo puse que el nombre va a ser pólvora y el truco va a ser correr. Y aquí ya me imprime. Tal cual. Pero, el truco de esto, son estos dos códigos. Ustedes tienen que generar una variable que sea igual a el nombre de la clase. Abro paréntesis. El número de argumentos que me piden. Vean, aquí es el. Así que ese no cuenta. Es como que para... Como que una variable base. Pero aquí están los dos argumentos que tengo que introducir. Las dos variables. Nombre y truco. Entonces, si aquí son tres, en los subrayados son tres o cinco. Aquí en este paréntesis debe ser la misma cantidad. Entonces, ya genero una variable prueba que dices, ok, esta variable prueba está asignada a la clase mascota. Entonces, digo, ok, esta variable prueba asignada a la clase mascota, quiero que me dé la función de escribir. Que como vemos aquí está la función de escribir, ¿y qué es lo que hace? Me imprime, ok, el nombre de la mascota es pólvora, que aquí lo ingresaron. Que pueda ser el truco de correr. ¿Sí? Y siento que queda un poquito más explicado en el segundo. Vean, igualmente, class. Esta vez es libro. Y son tres variables las que vamos a usar. Y aquí está cada una de las funciones. La función título, función autor y función páginas. Y pues aquí están lo que deben ingresar. Y por ejemplo, hay dos formas de que te lo muestre. Una es esta, que es como que la más larga. Ponen el nombre de la clase. Al poner el nombre de la clase es que yo la estoy llamando. Aquí yo quiero decir en esta parte, quiero decir, ok, llamo a la clase libro y le estoy enviando los argumentos, las variables nombre, autor y páginas. Y de esa clase quiero que me regrese o también estoy llamando a la función título. ¿Y qué hace la función título? Me devuelve un print o un conjunto de caracteres, por decirlo de alguna manera, que es el autor del libro. Y aquí está, el autor del libro es el Quijote. Esa es una. La otra manera es como lo vimos anteriormente. Que vean, prueba igual al libro. Y aquí ya, aquí tienen que poner print, si no, no te lo muestro en pantalla. Se lo salta hasta el último. Y vean, imprímeme lo que hace la función, la función título, la función autor, la función páginas. Que todas estas se encuentran en la clase libro. Ya, más o menos, es como que la estructura que debe seguir una clase. Ya para el tercero es generar una herencia. Para la herencia es otra clase, pero entre paréntesis debe ir el nombre de la clase que está heredando algo. Aquí yo ingreso el número de palabras y aquí ustedes tienen que poner un código. De tal manera que me muestra en pantalla, la cantidad de hojas es 10. ¿Por qué son 10? Porque yo introduje 10.000, o sea que son 10.000 palabras. Y supuestamente en cada página hay 1.000 palabras. Por eso son 10 hojas. Realizo una clase en la cual calcule el área del círculo. Aquí está, clase círculo. Yo introduzco un número. Recuerden que siempre que pongan un input va a ser un carácter. Entonces al poner evaluar o convertirlo a int, ya les genera un número. Y aquí está, un código que me devuelva el área, un código que me devuelva el perímetro. Ah, ojo, aquí dentro de la clase tienen que estar parecido aquí, como tipo fórmulas o algo que me haga los cálculos para que me devuelva el área y para que me devuelva el perímetro. O sea, los cálculos para el área del círculo y para el perímetro deben estar aquí, en este código dentro de la clase círculo. Ahora las operaciones. Ingreso los números, que en mi caso son 5 y 10. Y lo mismo, un código que me muestre el 15, que me muestre menos 5, la resta, la multiplicación y la división. Igualmente, todos los cálculos deben estar aquí, dentro de este código. En la clase operaciones deben generar 1, 2, 3, 4 funciones que me hagan una suma, una resta y una multiplicación y la división. Deben estar precisamente aquí adentro de este código. Si no, ya no sería una clase, si no sería una función normal que hacen todavía. Pues básicamente este es el laboratorio 4. Les digo, les pongo esto porque es, a veces, sobre todo, vio batallé en su momento con esto de las clases. Porque el formato que debes seguir es muy específico. Entonces, si te llega a faltar algo, ya no funciona y pues te andas matando ahí, averiguando qué es. Entonces, más o menos así. Y para el reto, vean. El reto les pide la base Airbnb. ¿Sí? Y pues aquí está lo que tiene que hacer. O sea, las características. Y pues que buscan un apartamento con habitaciones separadas. No les importa dónde alojarse. ¿Ok? Tampoco les importa el precio. Solo quieren una experiencia agradable. ¿Qué significa experiencia agradable? Pues un lugar con una puntuación de mayor a 4 con más de 10 críticas. Y tenemos que ordenar las habitaciones de mejor a peor puntuación. Ese es otro punto importante. Y son para aquellas habitaciones que tienen la misma puntuación. O sea, para los que tienen la misma puntuación. Primero debemos mostrar aquellas con más críticas. Y solo debemos mostrar en pantalla la tercera parte del total de posibilidades. Es todo lo que nos pide el código. Entonces, vean. Primero es como que importar las librerías. Si todavía no tienen instaladas estas librerías. El de NumPy y el de Pandas. Aquí es como lo pueden hacer. Aquí yo las importo. Este es el código para importar mi base de datos. Este link es donde yo la tengo guardada. Aquí la muestro en pantalla. Más o menos. O sea, el poner el punto G. Solo me muestra las primeras 5. Aquí está el tamaño. Y vean. Esto es lo más importante. ¿Cómo filtro mi base de datos? En sí tiene que ser de esta manera. Este es un pequeño ejemplo. Vean. Yo quiero que ahora mi variable auxiliar. sean los valores de Airbnb. Donde eso de aquí sea verdadero. Es lo que le estoy diciendo. Que donde es los datos de la base de datos de Airbnb. Donde lo de adentro es el verdadero. ¿Y qué es lo de adentro? Bueno, lo de adentro son todos los valores. de la columna tipo de propiedad. Que sea igual a la villa. O sea, todos los tipos de terrenos, de lugares. Ajá. Que sean iguales a una villa. Y ya lo muestro en pantalla. Y vean. Aquí ya me los enseñé a todos. Y vean. Si ustedes pueden ver. Se redujo el tamaño. De 2000 y algo se redujo a 22. O sea, solo hay 22 observaciones que son villas. Este es un pequeño ejemplo. Creo que. De hecho, te pide. El de villa no es necesario ponerlo. Pero, o sea, es básicamente para que con esto. De aquí. Puedan resolver todo eso de acá. Y pues vean. Para acomodarlo. Se usa este código. O sea, el punto sort values. Y tienen que poner. En buy es. ¿Qué quieren que ordene? O sea, yo quiero que ordene conforme a. Tal columna. Ante la columna. No sé. Precio. O a máximo de noche. Es máximo de días. Etcétera. Y ascending. Es igual a false. No recuerdo. Recuerdo qué significaba false. Creo que era acomodarlos de. Mayor a menor. Pero ahí pueden ir probando. Si no es false. Es true. Y pues ya con eso. Ya pueden ir probando. De que. Ok. Quiero que lo acomode así. 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 Pero recuerden que. Como tienen que acomodarlo. Aquí está. Y pues básicamente ese sería el reto. Si tienen alguna duda o algo más. Pues me pueden decir. Y ya ahí yo los ayudo. Que tengan un buen fin de semana. Este laboratorio es para el. El laboratorio es para el 16. Para el domingo 16. Porque sé que tienen en cuenta un día antes. Entonces. Normalmente siempre dejan todo al final. Entonces ya. Ahí pueden hacer el código. Para el domingo. Chances. Y si no les da mucho tiempo. Los puedo poner para el lunes en la noche. Solo que no quería hacer eso. Ya que el martes es cuando presentan. Probabilidad. Programación. En este código. O sea. El reto les puede ayudar un poco. Pero. O sea. Creo que cada uno decida. Si. Hacer el. El laboratorio como. Como para estudiar. O solo por hacerlo. Entonces ya. Es decirles ustedes. Y por favor. Envíen el. El laboratorio en un formato HTML. Porque algunos lo envían en otro formato. Y es. Más complicado de revisarlo. Chances. Que tengan un buen día.